La orden fue dictada a medida de coerción en contra del imputado Jonathan Lucas Ceballos, alias Caballero, acusado de incurrir en actos delictivos en perjuicio de varias personas. Lucas Ceballos fue apresado por la Policía Nacional, esto mediante una orden de arresto ya que estaba siendo arduamente buscado por la comisión de varios hechos delictivos en esta demarcación. El detenido tenía residencia en la calle principal de Los Podridos en Canastica, San Cristóbal. Según la nota de prensa emitida por la uniformada, Caballero mantenía en sus obras sectores como Madre Vieja Norte, Canastica, Madre Vieja Sur, y tendrá que cumplir las medidas consistentes en tres meses de prisión preventiva.